Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, qué triste que estás solito Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Ahora siéntate y quédate esperando No hagas ganar como que tú no vas a resucitar De mi paciencia tú te has estado aprovechando Tú me fallaste, todo ha terminado Ya no soy tuya, quítate de la cabeza que soy tuya Ya no más, ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, ya no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Amamos un corte, pero volvemos con la ganadora Quién será la nueva participante de Puro Sentimiento Tras el corte aquí en Mujeres del Mando Gracias y a Kaira